Romanos 1.16 Espiritualidad Cristiana Y más Con Juan Pablo Martínez Menchaca Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Yo soy Juan Pablo y estoy muy contento de que estén una vez más conectados con nosotros Esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartínez.com Un montón de recursos te esperan para equiparte mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad Romanos 1.16 existe gracias al poder y la gracia de Dios Pero también a los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Te puedes unir desde un dólar al mes en www.patreon.com-jpaulomartínez Este es el tercer episodio de la serie El poder para vencer al mal Hemos estado hablando del poder para vencer al mundo y de lo que implica esta lucha que como cristianos tenemos que librar cada día En este tercer episodio vamos a hablar del poder para vencer a la carne Así que lo invito a que vaya por su Biblia por un lápiz, un pedazo de papel y una pluma Para que haga usted las anotaciones pertinentes En la Biblia la palabra carne del griego sarx se usa a veces para hablar del cuerpo humano Como sinónimo de otra palabra que es soma Pero otras veces se usa también para hablar del hombre no regenerado Repito, en la Biblia la palabra carne a veces se usa para hablar del cuerpo humano Y otras veces se usa para hablar del hombre no regenerado Como todas las palabras en la Biblia por eso se deben analizar el contexto para determinar su significado correcto Ahora vamos a concentrarnos en su significado relativo a nuestra naturaleza pecaminosa O también llamada naturaleza adámica Sperry Schaefer indica que hay cuatro errores que generalmente aparecen cuando se estudia esta naturaleza pecaminosa en nosotros Estos errores son los siguientes Número uno, creer que no somos malos por naturaleza Número dos, creer que los niños nacen sin la naturaleza caída Número tres, creer que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada en esta vida de manera completa y total Y número cuatro, creer que podemos controlar esta naturaleza pecaminosa por nuestra sola voluntad Porque le echamos ganas La realidad, amigos, es que nacemos con una naturaleza caída Es que no somos buenos por naturaleza También es verdad que mientras vivimos seremos pecadores necesitados de la gracia de Dios Y que no hay poder en nosotros mismos que pueda contra los deseos de la carne Así que si usted trata de vencer a la carne a través de su sola voluntad va a fracasar inevitablemente Fíjense que conocía a una piadosa mujer que tenía varios hijos impíos Pero ella estaba convencida de que en el fondo eran buenos Por mucho tiempo esta mujer sufrió Tratando de reconciliar la bondad que creía que había en el corazón de sus hijos Y el comportamiento y estilo de vida blasfemo que llevaban Fue hasta que entendió Romanos 5, versículo 12 Que aceptó que sus hijos eran hijos de Adán Con la naturaleza caída de Adán Y que eso debía cambiar antes de que pudieran llevar el fruto de una nueva naturaleza Porque fíjense lo que dice Romanos 5, versículo 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron En este sentido, fíjense lo que dice Romanos 1, versículo 18 Ahí se nos habla del estado de aquellos que viven sin Cristo Dice la Escritura Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad, en este capítulo de Romanos está clarísimo Que los seres humanos cuando caminan sin Dios Tienen una naturaleza totalmente o completamente depravada Y Juan 3, versículo 5 Indica claramente que sólo el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento Puede lograr esta tarea en nosotros Vean lo que dice la Escritura Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Ahora amigos, una vez que nosotros entendemos que desde Adán Todos venimos al mundo como pecadores con una naturaleza caída Cuando entendemos que no hay en nosotros el poder necesario para poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa Una vez que entendemos estas cosas Es necesario enfatizar Que el nuevo nacimiento no erradica completamente la naturaleza pecaminosa en nosotros Esto es clave para poder vencer a la carne Fíjese que por eso a los hijos de Dios Se nos amonesta constantemente según pasajes como por ejemplo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 Escuchen lo que dice la Sagrada Escritura Esto implica, amigos, al menos dos cosas Número uno, que es posible para un cristiano Amar las cosas de este mundo Voy a repetir Es posible para un cristiano Amar las cosas de este mundo Si no fuera así, estimados amigos No hubiese esta advertencia aquí No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Dice el versículo 15 La segunda cosa que significa es Que hacer la voluntad de Dios Evitará que eso suceda Por eso dice el versículo 17 El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Cada vez que fijamos nuestra mirada en las cosas pasajeras Y anhelamos con todo nuestro ser su permanencia Ya sea el dinero Las posesiones La fama O personas y relaciones desordenadas Tenemos de alguna forma ese amor del mundo en nosotros Fíjese que Juan 17 Versículos 14 al 16 Dice que los hijos de Dios No somos de este mundo Vean ustedes Primera de Juan 5 Versículo 19 También en este mismo sentido Este último pasaje dice Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Así que Vivir separado del mundo No significa irse a vivir A una montaña Allá solo Como creían algunos místicos Vivir separado del mundo Es vivir venciendo nuestra carne Día a día En el poder de Dios Es ir ordenando diariamente Nuestras prioridades y enfoques Según el plan de Dios Y no según Nuestras pasiones caídas Vencemos a la carne Cada vez que elegimos Lo que a Dios le agrada Por encima de lo que nuestros ojos Y nuestros deseos Nos exigen Finalmente amigos Fíjense que Romanos 7 Versículos 15 Hasta el capítulo 8 Versículo 4 Presenta la lucha Que hay en los cristianos Ante su pecaminosidad Y su nueva naturaleza Es un estira y afloja constante Vean ustedes Lo que dice Romanos 7 Versículo 15 Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y los versículos 23 al 24 Dicen Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo A la ley del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Pocos pasajes Por otro lado Son tan incisivos Como Gálatas 5 Versículos 16 al 17 Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Si los cristianos No reconocemos Que hay Una advertencia Constante De que Es posible Hacer los deseos De la carne Aún con una naturaleza Regenerada Pues no vamos A tener Las armas Ni estar En la alerta Que debemos estar Para enfrentar Las tentaciones Que finalmente Nos llevan a pecar Estimados amigos Algunos cristianos Creen que Una persona salvada No puede caer En una lucha Como esta Mucho menos Fracasar Ya sea por un día O por un intervalo De tiempo indeterminado Estas personas Creen que La vida cristiana Está exenta De derrotas Ante la carne De este tipo Son los cristianos Que opinan Por ejemplo Que Romanos 7 No habla De la experiencia Del apóstol Ni de ningún Cristiano genuino Pero la cantidad Ingente de llamadas A la santidad En la biblia No tendrían sentido Si una vez Que nacemos De nuevo No hubiesen Posibles derrotas Por delante Pablo indica Que intentándolo En sus fuerzas La lucha Era cruenta Pero que en Cristo Podía vencer Al pecado Vean ustedes El versículo 25 De Romanos 7 Donde el apóstol Dice Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Y los versículos 1 al 4 Del capítulo 8 Dicen Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al espíritu Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Porque lo que Era imposible Para la ley Por cuanto era Débil por la carne Dios Enviando a su hijo En semejanza De carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado En la carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese Nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Si alguien duda Estimados amigos De que Se puede Fracasar En esta lucha Contra la carne Pues nada más Debe uno Verse al espejo Para darse cuenta De las veces Que uno Le ha fallado Al Señor Y en la Biblia Hay numerosos ejemplos Se acuerdan ustedes Cuando Pedro Cedió Ante los judaizantes Y que El apóstol Pablo Lo tuvo que reprender Bueno Pues ese fue Un fracaso De Pedro Ante Los desafíos Que le presentó La carnalidad Pero vemos aquí En Romanos 8 Que no hay Ninguna condenación Para los que están En Cristo Jesús Y que Debemos andar En el espíritu Y no en la carne Para que esta victoria Sea nuestra Así que Venceremos a la carne A través De dos principios Número uno Por medio De la obra salvadora De Cristo Este primer principio Nos acerca A la verdad De que nosotros No tenemos Nada que ver No hay nada En nosotros Que nos haya hecho Merecedores De la salvación La salvación Solo por la fe Solo en Cristo Solo por la gracia De Dios Y el segundo principio Para vencer a la carne Es que por medio De la intervención Personal del Espíritu Santo Seremos capacitados Para ello Cuando pecamos No debemos pensar Que Dios Nos abandonó Tenemos por el contrario Que reconocer Que Dios Nos perdona Al arrepentirnos Precisamente Porque ha prometido Para nosotros La vida eterna El acusador Amigos Es el diablo Y hará lo posible Por llenarnos De temores E inseguridad Pero Cristo Murió por ti Y murió por mí Y él nos limpiará Y en su espíritu Podremos levantarnos Y vivir la vida Que él quiere Que vivamos Dice Romano 6 Versículo 7 al 10 Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Y si morimos Con Cristo Creemos que también Viviremos con él Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado De los muertos Ya no muere La muerte No se enseñorea Más de él Porque en cuanto murió Al pecado Murió una vez Por todas Más en cuanto vive Para Dios vive Tengamos presente Tengamos presente Estas palabras De la Sagrada Escritura Y no nos rindamos Ante los embates De la carne Porque en Cristo Jesús Y en su Santo Espíritu Hemos recibido La capacitación necesaria Para poder levantarnos Cuando fracasamos Y también para vencer Muchas veces Y de muchas maneras En esta lucha Contra el pecado Muchas gracias Estimados amigos Y patrocinadores Por escuchar este programa Si aún no son patrocinadores Los invitamos A que se unan Desde un dólar al mes En www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Van a acceder A recursos exclusivos Y a la oportunidad De estar hombro con hombro Con nosotros En esta tarea De divulgación bíblica Y teológica Para la gloria de Dios En el mundo De habla hispana No dudes en unirte A nuestra gran Gran comunidad También nos puedes apoyar Por una sola ocasión A través de Boy Me A Coffee Que es el círculo anaranjado Con un café en medio Solamente haz clic allí En nuestra página web Oficial Para que puedas Apoyarnos Y que podamos Nosotros seguir firmes Y de manera constante Creando estos materiales Para beneficio De la iglesia Yo soy Juan Pablo De Romanos 1.16 No te pierdas El siguiente episodio De la serie Poder para vencer Al mal Y que el Señor Los bendiga Hasta que volvamos A encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya La sana divulgación Bíblica y teológica En América Latina Búsquenos Y síguenos En nuestro sitio Web oficial Redes sociales Y otras De la iglesia De la iglesia Gracias por ver el video.